Desde el día de ayer un grupo de personas activistas pro vida realizaron un plantón, una cadena de oración a las afueras de la Suprema Corte de Justicia denominado Mexicanos al Grito de Vida, esto para manifestar su rechazo a la despenalización del aborto en el Estado de Veracruz y por ende en toda la República. El día de hoy, 29 de julio, la Suprema Corte de Justicia rechazó la propuesta de despenalizar el aborto en el Estado de Veracruz con cuatro votos en contra y uno a favor. Nosotros simplemente damos gracias que se defendió la vida y aquí está un ejemplo de lo que estamos haciendo. Nosotros trabajamos a favor de la vida desde la concepción y también a favor de las mujeres. Esperamos que se pueda haber leyes donde el gobierno realmente apoya a la mujer en lugar de ofrecerle un aborto. Ellos permanecerán todavía aquí a las afueras de la Suprema Corte algunos minutos para terminar su cadena de oración y posteriormente se retirarán. Efecto Noticias, Juan Manuel Padilla.